Levántese, 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 ándate en el nombre de Dios, en el Evangelio Recibalo al toque del Espíritu Santo Gracias Señor Aleluya Cierra sus ojos Cierra sus ojos en el nombre de Dios Aleluya Si fueras reciba el nombre del Espíritu Santo de Dios Aleluya El Espíritu Santo Cántalo Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá El Espíritu Santo Se moverá, se moverá, se moverá Cántalo Se moverá, 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 se moverá Se mueva aquí, se mueva aquí, se mueva aquí, se mueva aquí, se mueva aquí ¡Gracias! Santo es el Espíritu Santo, Santo es el Espíritu Santo, Santo, Santo Santo es el Espíritu Santo, Santo es el Espíritu Santo, Santo es el Espíritu Santo Santo, Santo es el Espíritu Santo ¡Bébate! ¡Bébate en el nombre de Dios! ¡Óñate! ¡De revolución de Dios tenemos! Santo, Santo es el Espíritu Santo, Santo, Santo ¡Gracias! ¡Eso es el Espíritu Santo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡El Espíritu Santo! ¡Eso es! ¡Cántalo conmigo! ¡Gracias! Se mueve en la mano de Dios, se mueve en la mano de Dios, se mueve en la mano de Dios ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Espíritu Santo de Dios! ¡Gracias, Papá! ¡Bendito, bendito! ¡Gracias, Papá! Santo es el Espíritu Santo, Santo es ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve con poder ¡Márate! ¡Márate que no me lo dio! ¡Tenemos el poder del Espíritu Santo! ¡Tenemos unirte a Dios! ¡Ahí está! Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder Recibo el poder de Dios ¡Ahí está! ¡Márate! ¡Márate en el nombre de Jesús! ¡Ahí está! ¡Aleluya! Santo es el Espíritu Santo, Santo es el Espíritu Santo ¡Ay, Santo! ¡Ay, Rabaja, Rabaja! Se mueve el poder de Dios, se mueve el poder de Dios, se mueve el poder de Dios ¡Ahí está! ¡Tenemos el Señor de Dios! ¡Balón, balón! ¡Que te toque el poder! ¡Mujer, mujer, mujer! ¡Está hablando Dios, está hablando Dios! ¡Está hablando del Espíritu Santo! ¡Balón, balón, 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 Gracias, Señor Gracias, Señor Muévete, muévete Si fue el Espíritu Santo de Dios Gracias, papá Gracias, papá, gracias, papá Santo es el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve con poder Ahí está, muévate, 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 muévate Del Espíritu Santo estamos moviendo Estamos viendo del Espíritu Santo nosotros Ahí la bola falta Sí señor Se mueve con poder, se mueve con poder 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 Eso es, el Espíritu Santo Eso es, el Espíritu Santo La playa la bajar, se va la bajar La la va a yatar, la la va a decir Se va a bajar Si fue, si Espíritu Santo me miró Se mueve con poder, se mueve con poder Cierra sus ojos Está temblando el Espíritu Santo de Dios Cierra sus ojos, deje que te toque el poder de Dios Tenemos, 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 tenemos la unción, tenemos la unción de Dios Recibe, 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 recíbalo Recibe, recibe que el nombre de Jesús, recibelo ¡Ay, rababababa! ¡Ay, rababababa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡De que te toque el poder! ¡Muévate, muévate! ¡Puedes gritar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De que te toque el poder! ¡De que te toque el poder! ¡Recibalo, recibalo, recibalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Mujer, mujer! ¡Hay algo especial sobre ti! ¡Hay un personaje de Dios! ¡Que Dios esté sobre ti! ¡De que te toque más, 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 más! ¡De que te toque más el Señor! ¡Más, más en el poder! ¡Ahí está la sanidad! ¡Ahí está la liberación! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, 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 ja! Hay enfermedad en tu cuerpo Y hay operación, va a ser Dios Usted tiene deuda Usted siente que no hay libertad en tu vida Recibe la unción Y recibe la libertad del Espíritu Santo Y la canta Y la magia canta Recibe dice Dios Recibe dice Dios Recibe lo dice Dios Recibe la sanidad Recibe el toque dice Dios Lecibe witch Gracias.